La iniciativa del guiado y localización de pacientes forma parte de un plan más amplio en el que la Fundación Jiménez Díaz lleva muchos años trabajando. La potencialidad que tiene es que realmente es una iniciativa para todos los pacientes. Todos al final cuando acudimos al hospital tenemos necesidades especiales y llegamos nerviosos y con necesidad de buscar nuestra consulta o donde nos dirigimos. Cuando tú llegas al hospital, si tienes una cita médica que va a estar vinculada al portal del paciente, desde ahí te va a dar la bienvenida y te indicará si quieres que te acompañe. Es decir, va vinculado a la cita de cada paciente y al recorrido más ágil y más rápido. Es decir, si quieres evitar escaleras, si es un paciente que no quiere coger el ascensor o que previamente quiere pasar por otro punto, irá adaptando la ruta en función de sus necesidades. Esa tecnología que hemos implantado nos gustó mucho también porque reaprovecha todos los sensores de los que dispone un móvil. Ahora tenemos todos los dispositivos móviles que son tecnológicamente muy avanzados, que son tan potentes como un ordenador o más y que disponen de sensores como el giroscopio, el acelerómetro, la brújula, que ya nos dan información para ubicar al usuario. Eso lo completamos con información que nos da el edificio, como las redes WISI, y en aquellos puntos donde necesitamos información adicional se colocan unos pequeños dispositivos que se llaman beacons, que son unas antenitas Bluetooth que añaden información en aquellos puntos donde vemos que la información no es suficiente para hacer una ubicación precisa. Con toda esa información que nos da tanto el móvil como las distintas antenas del edificio, somos capaces de ubicar con gran precisión al paciente. La solución por la que optamos era integrarlo lo máximo posible en la app del portal del paciente, que entendemos que es una app que ya tienen muchos de nuestros pacientes. Entonces queríamos hacer el proceso lo más sencillo para el paciente posible. En la propia app tenemos ya la información de las citas de este paciente, por lo que consideramos que el proceso es bastante sencillo e intuitivo para los pacientes.